Un grupo de empresarios lanzará desde la Gran Manzana a nivel mundial en el próximo mes de febrero la Corporación Clubes de Ahorros y Financiamiento Mutu Mundual CAMP, entidad que se desarrolla a través de una plataforma en el Internet que funciona como un socio de empresa financiera online. En rueda de prensa, Carlos González Silfa, creador y propietario de CAMP, informó que la misma está basada en las experiencias de más de 30 años en el desarrollo de empresas como cooperativas de ahorro y crédito, caficultores, banco orgánico, vitivinícolas y asociaciones agrícolas en la República Dominicana. Nosotros desde Global Savings and Mutual Funds on the Internet Incorporated, que es la propietaria legal de CAFAN, de la cual yo soy el presidente y fundador, es la empresa que asume el proyecto y que está desarrollando con dos equipos de desarrolladores, el equipo propio de nuestra empresa, dirigido por un stack engineer, que es Mr. Gerson Scott Wathen, un profesional de calificación mundial. Estamos integrando en esa plataforma con el tecnología de apenas 90 días de salida, que son las tecnologías punteras, y que además está desarrollando el software que se llama IS Software, que lo hemos bautizado así en nombre de la actividad y en nombre de nuestra madre, que fue quien nos inspiró, Isabelita San. Según Carlos González Silfa, dicha plataforma es el medio necesario que llevado al Internet permite a los socios que se registren y reciban servicios, así como productos financieros tradicionales a precios altamente competitivos. Lo que estamos haciendo en CAFAN es creando una plataforma, es una aplicación bancaria que va a funcionar y que va a correr en Internet en la que además de recibir los servicios que tradicionalmente ofrece cualquier institución de este tipo, cooperativa, asociación, también va a correr en esa plataforma lo que son los sanes tradicionales de la República Dominicana. Para La Verdad Hablada, Manuel Ruiz, Nueva York.